¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sin Cristiano, sin Benzema, sin Gareth Bale ya estaba en el banquillo, tampoco está la Carvajal, Pepe, innumerables las ausencias, aún así, pero el equipo competitivo en esta oportunidad fue Isco el que trabó de nuevo la categoría del guardameta Sergio Álvarez. Vemos ahí la maniobra de Morata con algo de potencia, dispara ahí Isco, pero intervenía nuevo el guardameta del Celta, esta otra, otra unidad del banán fuera. Después de esas tres ocasiones llegó la jugada del partido, el error tremendo de Sergio Ramos, ahí Sergio Ramos se acaba desbarando, viene el banano, se lo roba a Charles y con esa categoría envía el cuero al fondo de la red. Enorme Charles que hizo en este partido de Nolito, que seguió sin marcar, marcando el doblete, el ex de la Almería. Vamos ahí a Sergio Ramos, como protestaba a Hernández Hernández después de esa jugada, después de esa jugada en la que él juzgaba que Charles le había hecho falta, pero veremos en la repetición como Ramos se acaba desbarando y pierde el balón ante la intuición y la inteligencia del brasileño. Pero Charles, 1-0 para el Celta. El Real Madrid en la segunda parte salió enrabietado, buscando todo el empate y lo tuvo realmente cerca. Primero con esta acción, el equipo de Marcelo Centra y Luka Modric en el momento del remate es derribado. Tenemos como Urtelenci le agarra, obstaculizando al Corada que pidió penalti. Y otra más para el Real Madrid, por cierto sabe que diga y también muy buena fue esta jugada finalmente con el disparo. Y así a Villarra Mendi despeja como puede Sergio Álvarez. Hasta 7-8 intervenciones de Mún. Y en ese error gravísimo de Sergio Ramos iba a marcar a placer el brasileño Charles de nuevo. Increíble que dos hombres como Sergio Ramos y como Xavi Alonso tendiesen dos pelotas de esa manera. Especialmente grave este error de Xavi Alonso cuando estaba en el centro de defensa. Ahí vemos como Diego López no puede hacer absolutamente nada para evitar el segundo de una exhibición. La del guardameta del Celta de Vigo. Último minuto donde el Celta también incluso pudo marcar el tercero. En esta acción Lolito lo buscó por la escuadra pero cerquita, cerquita, se encuentra más. Ya en el tiempo de prolongación Bermejo que había entrado en lugar de Charles. Cerca estuvo de marcar el tercero. Finalizó el partido con esa jugada. El 2-3 fue más que suficiente para que el Celta lo celebrase por todo. Al Real Madrid se deja la liga. Cerca de Vigo. Real Madrid 0 y la dios de Luis Enrique.